Hola gente linda del canal, ya estoy de vuelta de vacaciones, listo para entregarles una nueva reseña cada lunes y hoy, bueno, lamento decepcionarlos, no es sobre esta Ford F-150 Limited, una camioneta sorprendente, la vamos a tener en unas semanitas, ya viene. Hoy tengo uno de mis autos preferidos, el Mazda MX-5 Miata y espero que los que les guste leer puedan encontrar a partir de ahora los artículos sobre todos los autos que reseño en este portal. Aquí tiene la dirección, bless.com, aquí están todos los artículos para que los puedan disfrutar y a partir de ahora pues les podré responder los comentarios a todos ustedes, ya que cuando estuvo de vacaciones no lo pudo hacer. Gracias por la preferencia, llegamos a los 150 mil suscriptores y ya les debo un video con mis bloopers, espero para la próxima semana tenerlo listo para que podamos todos reírnos juntos. Así que ya comenzamos la reseña de esta semana, gracias. Ah, y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de las notificaciones, ahora sí. Hace ya casi 30 años Mazda reanimó el entusiasmo a la conducción con su original Miata. La compañía siempre ha dicho que el objetivo de este auto ha sido el de ofrecer una diversión a la hora de conducir sin importar quién eres o cuáles son tus habilidades a la hora de manejar. Con el tiempo el Miata fue aumentando de tamaño y también de peso y perdió algo de su dinamismo, más o menos lo que me ha pasado a mí, hasta que Mazda solucionó esto en el 2016 con su completo rediseño. Ahora para el 2019 agregan toques aquí y allá para hacer que este auto deportivo sea incluso mejor y satisfaga mucho más a los que disfrutan realmente de una buena manejada. Esta es la cuarta generación del Mazda Miata que se introdujo en el 2015. Llega al 2019 con un motor actualizado con más poder, pero también con más RPMs o revoluciones por minuto, 700 más que antes para llegar a las 7500 revoluciones. El volante también es ahora telescópico por primera vez y trae más prestaciones de seguridad estándar. A pesar de los cambios, el nuevo Miata es solo 7 libras más pesado que el anterior. Incluso antes de que se presentara esta nueva generación del Mazda MX-5 Miata hace tres años, ya era un automóvil deportivo miembro del Salón de la Fama. Las mismas proporciones han servido bien al pequeño roster durante décadas. El más reciente Miata agrega solo un puñado de características expresivas a una silueta ya destacada. La capucha larga y el maletero corto se suman al perfil ya atractivo del MX-5. El pequeño tamaño y la baja altura de marcha prometen comodidad solo para dos personas, eso sí, que no tengan problemas en las rodillas o la espalda. El Miata omite muchas de las características de lujo que algunos competidores ofrecen ahora y eso pues está bien con nosotros. El interior realmente es una obra de arte y digo esto porque los escasos botones que tienes todos están muy bien pensados y distribuidos. De forma de que la atención del conductor sea realmente lo más importante, no tener que estar dedicado o concentrado a estar tocando cosas aquí alrededor. Realmente es muy interesante el diseño del interior. El espacio muy limitado, casi inexistente diría yo. Hay pequeños huequillos aquí y allá para llevar cosas y no hay guantera por supuesto. Pero por suerte los asientos son bastante cómodos tanto para el chofer como para el conductor. A pesar de agradecer lo enfocado en el conductor del Miata, su sistema de información y entretenimiento está anticuado y necesita de más atención que la necesaria. No hay integración con teléfonos inteligentes y las funciones de asistencia al conductor del Miata son escasas y casi todas opcionales. Solo la cámara en reversa está incluida de forma estándar, mientras que deberá pagar extra por el monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzando trasero, frenado de emergencia de baja velocidad, reconocimiento de señales de tráfico y advertencia de cambio de carril. El nuevo motor de 2 litros y 4 cilindros en línea ha sido retocado junto a otros elementos de la tecnología Skyactiv-G para producir 24 caballos más de fuerza, llevando al MX-5 Miata a 181 caballos en total y 151 libras-pies de torque. Para los que siguen el canal saben que este es sin duda uno de mis autos preferidos y en estos tiempos en que romper los récords de 0 a 60 muchas veces nada más que toma un mes para que salga alguien con un nuevo récord, tener un auto como este que no es el más rápido del mundo pero en el cual Mazda ha puesto todo el hincapié para que sea disfrutable a la hora de manejar, eso es lo que más realmente se agradece. Lo que sucede con este MX-5 Miata es que a diferencia de otros autos deportivos no necesitas llevarlo a un circuito de carrera para que demuestre sus habilidades o sus capacidades, realmente en carreteras como esta a baja velocidad realmente no tienes que correr tanto, sientes la diversión, sientes el entusiasmo de manejar un buen auto. El MX-5 goza de virtudes escasas en algunos autos actuales, hablamos de poco peso, 2.400 libras para ser exactos, equilibrio perfecto de ese peso y su forma compacta que permite una posición de manejo baja, estos elementos combinados con una dirección certera hacen que la sensación de velocidad sea excelente y tomar esquivas o curvas cerradas en este auto sea muy gratificante. El nuevo motor para el 2019 del MX-5 Miata cuenta con la misma historia de ahorro de combustible que el pasado año y eso es algo bueno, cuando está equipado con transmisión manual de 6 velocidades hace 26 millas por galón en ciudad, 34 en carretera para 29 millas en manejo combinado, que serían unos 8.11 litros cada 100 kilómetros en manejo combinado. 3 estrellas y media por parte de J.D. Powers ponen al Miata por encima de la media en confiabilidad, Consumer Reports lo recomienda y le da 4 estrellas. Un MX-5 Miata con techo de lona o soft top comienza en los $25,730 dólares y está disponible en las versiones Sport, Club y Grand Touring, que sube a los $30,780. La versión con techo duro o retractable o RF comienza en los $32,345 dólares. Este año el Miata tiene disponible una edición especial llamada Miata 30 Aniversario que incorpora un nuevo y exclusivo color, provocativo diría yo, el Racing Orange o Naranja de Carreras. Algo que también hace único este pequeño auto es la escasez de competencia en su rango de precio. Un BMW Z4 o el nuevo Toyota Supra son autos con ciertas similitudes, pero los separa una buena distancia en precio. El Spyder 124 de Fiat está relacionado con el Miata, aunque trae un motor diferente y goza de menos preferencia que este Mazda. El gran mérito de este auto es su valor, su correlación, valor-precio. Por un poquitito menos de $26,000 dólares obtienes un auto que es muy disfrutable de manejar, como ya estoy aburrido de decir, pero además es barato de mantener y por supuesto que sí, que habrá deportivos mucho más completos, muchísimo más rápido, por supuesto, pero divertidos de manejar, disfrutables de manejar como este. Pienso que no hay tantos, no abundan tantos por ahí. Y voy a usar una analogía que ya usé en el canal, en otra reseña del Mazda MX-5 Miata. Y es que manejar este auto es como emborracharte con una botella de vino barato de $6 dólares, o emborracharte con una botella de vino de $70, $80 o $90 dólares. Al final, el efecto va a ser el mismo, entonces sí puedes manejar un super deportivo de $130,000 dólares, perfectamente, pero vas a encontrar también un excelente disfrute manejando este pequeñito y gracioso auto que solamente puede costarte unos $26,200 o $400 dólares. Entonces, ese es realmente uno de los grandes valores de este auto, por lo cual yo lo disfruto muchísimo. El Mazda MX-5 Miata es sin dudas un excelente auto. Este raster de dos asientos es rápido y muestra sus brillos en carreteras sinuosas, no importa si solo eres un aficionado, principiante o un experto en la conducción. Es un auto que en su ADN siempre ha estado el satisfacer a quien lo conduce y año tras año no decepciona. ¡Gracias! ¡Gracias!